Nosotros hemos hecho un análisis de los subsidios otorgados entre el año 2004 al 2015. Durante este lapso encontramos que 83.000 colombianos fueron favorecidos con estos subsidios para vivienda, en una cuantía de 1.1 billón de pesos. Y lo grave que encontramos es que estos subsidios nunca llegaron a los destinatarios, por dos razones. Una, porque no fueron reclamados, y otra, porque los proyectos que se presentaron fueron proyectos fallidos. Me parece que es una situación grave, complicada, la cual debe corregirse, implementándolos con políticas a las cuales tengan acceso estos colombianos, pero sobre todo con orientación, porque hay una falta de orientación a ese sector de la población que es necesario dársela por el grado de conocimiento que estos compatriotas tienen.